Muy buenas tardes, bienvenidos a Boom el Juego, en el que cada pregunta es una bomba y cada respuesta un cable. Hoy tenemos un bote de 50.000 euros. Y algunos diréis, hombre, es un bote muy pequeño, ¿no? Es un bote minúsculo. No, es un bote bebé. Sí, es un bote bebé. Este bote acaba de nacer. Es un bote recién nacido, porque como ya sabéis, los lobos consiguieron lo que durante tanto tiempo estuvieron peleando, llevarse el bote. En total, en total, el bote más el acumulado, la cifra es 6.689.700 euros. Se llamaron. Han pulverizado todos, todos los récords. De permanencia en el programa, de dinero conseguido, el mayor premio conseguido jamás ganado. En un concurso en España y en el mundo entero. Nunca nadie. Es un momento que todos recordaremos siempre y que nunca nos cansaremos de volver a ver. Fijaos. ¿A cuál de sus obras hacía referencia Picasso cuando dijo que era un instrumento de guerra ofensivo y defensivo? En Ganeca. ¿Qué golfo del mar báltico está situado entre Suecia y Finlandia? ¿Botnia? 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 ¡Botnia! 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 6.689.700 euros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos lo hemos llevado! ¡Por fin! ¡El rote! ¡Madre mía! ¡Enhorabuena a todos por recibir muchos besos! ¡Bomba Neoceralizada! Increíble, increíble. Se me pone todavía la americana de punta. Alberto, Manu, Valentín, Erundino, un beso muy fuerte, os echaremos mucho de menos. Y José, José Pinto. Hasta siempre.